Del maestro Paco Lola escucharemos Caridad de Guadalquivir 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 No se quiere ir, y el Guadalquí, y el Guadalquí, por muerte María no se quiere ir Para dejarte tan solo, con pan de amargura, camina en silencio, por calles oscuras Entre Nazarenos, camina despacio, un Cristo moreno Y el Guadalquí, y el Guadalquí, por muerte María no se quiere ir Y el Guadalquí, y el Guadalquí, por muerte María no se quiere ir Y el Guadalquí